¡Hola chicos! En esta clase vamos a aprender a cómo presentarnos nosotros mismos. ¡Hola! 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 ¡Hola Martín! ¡Hola Martín! ¡Hola Katy! ¡Hola de vosotros! ¡Hola Katy! Nice to meet you too. Can you repeat, please, in your home. Hi! I'm Martin. Hi Martin. I'm Katie. Nice to meet you Katie. Nice to meet you too. Ahora vamos a traducir esta conversación entre dos personas. Hola, yo soy Martín. Hola Martin, yo soy Katie, le responde Mucho gusto en conocerte Katie Y responde Katie, y responderá Katie, nice to meet you too Un placer conocerte también Debemos de practicar esta conversación en casa y aprenderla para la siguiente clase igualmente Continuamos aprendiendo Vamos a aprender otras formas que tenemos para presentarnos Y esas formas son Hi Hello Hello I'm Katie El nombre Katie puede ser sustituido por su nombre I'm Julio I'm Jocelyn I'm Gracie I'm Ariel Las palabras Hi Hello Significan Hola Una forma, otra forma de responder Tenemos es Nice to meet you Un placer conocerte Glad to meet you También puede, significa un placer conocerte Y It's a pleasure to meet you Es un placer conocerte Este es el vocabulario que hemos aprendido en la clase de hoy jóvenes Repetimos Todo esto tenemos que escribirlo en nuestro cuaderno La primera forma para decir hola Hi Segunda forma Hello Y otra forma de presentarnos Es decir I'm Y nuestro nombre I'm Katie Yo soy Katie Formas de responder Nice to meet you Un placer conocerte Glad to meet you Y It's a pleasure to meet you Esto sería todo jóvenes Hay que practicar en casa La pronunciación de este vocabulario nuevo Gracias por ver el video